La ciudad maravillosa, tierra de sol, de calor, con uno de los más bellos horizontes urbanos del mundo. Esta es una ciudad bendecida. Aquí es donde nuestra historia se desarrolla, en el corazón de esta ciudad, en un muy famoso y sofisticado restaurante, frecuentado por los residentes más nobles de la ciudad. Mucha gente y de distintos lugares quiere venir a este restaurante solo para probar los famosos platos que aquí se sirven, en Ratatoink, el lugar favorito de las verdaderas, sofisticadas y refinadas ratas. El chef Marcel Toink prepara los más deliciosos y exóticos platos, usando siempre ingredientes secretos. Mmm, seguro que está delicioso. ¿Le cabe alguna duda, señor? Oh, no, de ninguna manera. Nosotros estamos seguros de que estará delicioso. Hemos venido desde muy lejos para poder probar la comida de Ratatoink. Es cierto. Quien me ha hablado de este restaurante ha sido mi primo, que siempre que viaja hasta aquí por negocios, come en Ratatoink. Me encanta que sea así. Voy a contárselo a Marcel. Le encantan los elogios. Pues sí, ya se lo puede contar. Por cierto, sería un honor conocer al gran chef Marcel. ¿Podría pedirle que pase luego por aquí? Claro, por supuesto. Y ahora, buen provecho. Es divino, ¿verdad, Oscar? Sí, María Liche, divino. Realmente este restaurante es pero que muy bueno, María Liche. Tenías toda la razón. Oh, ¿acaso dudabas de mi buen gusto, querida? No, 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 no. Oh, todos saben que este es un gran restaurante, pero nunca imaginé que habría uno tan bueno por aquí. Claro que he encontrado lugares similares en París o en Madrid, pero por aquí yo he viajado por todas partes de Europa y nunca lo creería. Es asombroso. ¿Qué desea? Yo, yo no lo sé. No estoy seguro aún. Todo es muy bueno, pero yo, yo creo que voy a pedir este puré de hongos y musgos con raspas de naranja. ¿Me lo recomienda? Es una buena elección. Lo pediré. No, no, espere, no estoy seguro. Querida, ¿cuándo fuiste a Europa? Por favor, dejémonos de tonterías y empecemos ya esta deliciosa comida. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¡Camarero! Creo que pediré algo diferente que los hongos y el musgo. Ah, este de aquí, el pastel de larva bañado en salsa de espárragos. Eso tiene que ser delicioso. Es exactamente lo que quiero cenar hoy. Muy bien, lo diré en la cocina. ¿Necesita algo? Hay algo que no me cuadra. ¿Cuál es el problema, señor? He pedido las moscas con salsa gorgonzola y en cambio le han puesto salsa camembert. No, esta es gorgonzola, señor. No es camembert. Oh, es cierto. Las he confundido. Lo siento. Pero, querido, eso parece asqueroso. Oscar, ¿qué plato más ridículo has pedido? No sé cómo los hombres pueden comer esto. Es verdaderamente asqueroso. ¿Crees que se lo debería comer? ¿Qué pasa? ¿No le gusta el queso gorgonzola? Hola. Bueno. Ha sido una gran noche, ¿no, Marcel? Sí, así es. Esta noche han pedido doce cremas de olivas con soda. Ah, bien. ¿Están listas? Bueno, casi. Dígame, el señor de la mesa cuatro, ¿qué va a tomar? Bueno, pues hoy se ha decidido por la larva. Carol, ¿por qué no me lo has dicho antes? Sabes muy bien que ese plato tarda más tiempo que otros en otarse. Tienes que relajarte. Oye, el señor de la mesa cuatro ha cambiado otra vez. Ahora quiere... Déjame adivinar. Quiere espagueti picante y crujiente. Exacto. Ese señor siempre acaba pidiendo lo mismo. Me gusta que conozcas las costumbres de tu clientela. Bien, Marcel. Parece que hoy conseguiremos un nuevo récord. ¿Eso crees? Vaya, no he podido ni pensar en eso. ¿Dónde está Octavio? Está allí. Ahora mismo está sirviendo la mesa dos. La mesa aristocrata. Exacto. Ofrezca al chef mis más sinceros elogios por su exquisita comida. Es perfecto. Gracias. Y recuerde que mi Oscar entiende muchísimo de comida. Pero si no me equivoco, creo que se confundió con las salsas. Bueno, no fue así exactamente. Señoras, vamos, compórtense. Aquí está su suflé de camarones. Y para usted, su hamburguesa de gusano con queso. Junior, no puedes comer siempre esta basura. No es saludable. Vamos, deja tranquilo al muchacho. Si papi, me encanta el cheddar. Lo sé, pero eso no es queso. Es plástico. Pero, ¿qué dices? Está bien, mamá. Pero de todas formas, también me gusta mucho el plástico. Espero que estén disfrutando de la comida. Claro que sí. Tienes toda la razón. ¿Desean alguna cosa más? No, gracias. Pero me gustaría felicitar al chef. Creo que hay algunos platos que solo se pueden encontrar aquí... en Ratatoyne. ¿Podría decirme cuál es su secreto? Nuestros ingredientes son especiales y difíciles de encontrar. Ese es el secreto. ¿Qué quiere decir con ingredientes especiales? ¿De dónde vienen exactamente? ¿Cómo es que nadie más en la ciudad puede conseguirlos? No lo sé, señor. Yo solo sirvo la comida. Lo que sí sé es que siempre tenemos los ingredientes secretos listos para cada plato. Discúlpenme. ¿Le puedo ayudar? Solo será un momento. He oído maravillas acerca de este restaurante y son delirias constantes. Tengo que aceptar que la comida y el servicio son espléndidos. Muchas gracias, señor. Nos alegra mucho que sea así. Por favor, en realidad me gustaría poder hablar con el chef. Bien, iré a la cocina a ver si es posible que venga ahora, señor. No tenemos prisa. No me importa esperar lo que haga falta. Mientras esperamos, sería tan amable de traernos uno de los famosos postres que tenéis. ¿Cuál de ellos desearán? ¿Cuál es la especialidad de la casa? Pastel esponjado de chocolate con helado y galletitas. No lo sé. No me gusta mucho el helado a no ser que esté fresco. Lo siento. Aquí no tiene que preocuparse, señora. Nuestro helado es siempre fresco. ¿En serio? Pero no puede ser. Vaya, ¿cómo consiguen ingredientes así? Espero que no sean un cubo de basura. No, tenemos excelentes ingredientes, señora. Ahora traigo el helado. ¿Me lo parece a mí o esto está lleno? Dímelo a mí. Nunca he visto el restaurante así. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero cuando cerremos, nos faltará mucho por hacer. ¿Qué dices? Ya me voy a casa. ¿En serio? Greg, te olvidas de que es jueves. Oh, es verdad. Casi se me olvida. Hoy es jueves. Así es. Perdonad que os interrumpa. Dame dos pasteles esponjosos de helado con chocolate y galletitas. Buena elección. Estará enseguida. Grand Chef, ¿preparado para más aventuras alimenticias? Siempre lo estoy. Sé cómo mantener a mi equipo preparado. Oh, Greg, qué rapidez. Sí. ¿Pastel esponjoso de helado? Eso es, Carol. No hablaba de esas aventuras. Perdona un momento, Marcel. La Mesa 1 quiere hablar contigo antes de irse. Oh, por favor. No me gusta hablar con clientes. Joven, permítame que le diga que es usted un genio de la cocina. ¿Qué ingredientes ponen sus recetas para hacerlo todo tan delicioso? Señor, como ya le he dicho antes, solo soy camarero. No tengo ni idea de las recetas. Oh, seguro que algo sabe. Venga, díganos. ¿Por qué es un secreto? Créame, no lo sé, señor. Vamos, hombre. Seguro que sabe algo. No puede ser que no sepa nada. No me creo nada de lo que dice. Llame al chef ahora mismo. Espero que el chef nos saque de dudas. El señor Marcel está muy ocupado. No podrá venir porque... Oh, ¿no ha dicho que está muy ocupado? Así es. Tiene mucho trabajo en la cocina. ¿Le puede decir que venga a vernos cuando termine? Sí, señora. Sí, señora. Haré lo que me pide. Disculpe. Joven, estoy impresionado. Seguro que están orgullosos. Nunca había comido tan bien. Gracias, señor. Lo hacemos lo mejor que podemos. Vaya, no sea modesto, joven. Estoy impresionado. Aunque ya había oído contar maravillas de este restaurante, tengo que decirle que nunca llegué a imaginar que la comida fuera tan deliciosa. ¿Sabe lo que pasa? Marcel es muy tímido. Ah, pero dígame, joven, ¿cuál es el secreto que tienen los platos que cocina Marcel? Bueno, si se lo decimos ya no sería un secreto. Oh, vamos, por favor, díganlo. Está bien, se lo diré. No, esta es nuestra oportunidad. Lo va a decir. Rápido, saca tu cuaderno y toma nota. Verá, el ingrediente secreto que hay en todos los platos es... Vamos, dígalo. Con mucho, mucho, con mucho, mucho y mucho y mucho. Este tío ya me está cansando. El secreto de los platos es, sin duda alguna, dedicación y cuidado. Sabía que diría eso. Ha sido todo perfecto. Estoy segura de que volveremos. Gracias por su servicio, joven. Volveremos pronto. Gracias por su apoyo. Bueno, tengo que irme. Hasta pronto. Quédense el tiempo que quieran. Oh, Marcel, ¿le importaría venir a nuestra mesa? Sería un placer. ¿En qué puedo ayudarles? Estábamos hablando de varios restaurantes de la ciudad y nos preguntábamos... ¿Qué ingredientes utilizan aquí? ¿A qué se refieren? Queremos saber si tienen algún ingrediente secreto y si es así, ¿cuál es? Oh, no, la misma pregunta, no. Vamos, dígalo. ¿Y eso? ¿Para qué lo quiere? Esto es solo una pequeña libreta que llevo conmigo. Se trata solo de una libreta de autógrafos. ¿Y para qué quiere una libreta de autógrafos? Porque somos admiradores suyos. ¿Nos podría firmar un autógrafo, Marcel? Exacto. No podíamos irnos sin tener un autógrafo suyo. ¡Eh, Marcel, Marcel, te necesitamos! ¡Hemos tenido un accidente en la cocina! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Pues ya está! Si me disculpan, me necesitan en la cocina. Los ingredientes secretos de Ratatouin. ¡No me lo puedo creer! Cocina muy bien, pero dudo que sea muy inteligente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hay alguien herido? ¿Qué es lo que ha pasado? Nada. Queríamos librarte de esos clientes tan pesados. Sabemos que estás muy incómodo cuando se ponen a hablar contigo. ¡Oh! ¡Chicos, muchas gracias! Ya no sabía qué hacer para irme de allí. No se dan cuenta de que me molestan. ¡Oh! ¡Ya es casi la hora de hacer nuestro trabajo especial! Ya solo queda una mesa, pero creo que no tardarán en irse. Muy bien. Mientras acabas de recoger la cocina, nos preparamos para nuestro trabajo de los jueves. ¿Sabes? Pensaba que revelaría el secreto. ¿Quieres decir nuestro secreto revelado? Escuchad. Creo que tendríamos que olvidarnos de descubrir el secreto de Ratatouin y preocuparnos por nuestro propio restaurante. ¿Qué os parece, chicos? ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué renuncias tan rápido? Si descubrimos su secreto, volveremos a ser populares otra vez. Gran teoría. Nunca hemos llegado a ser número uno. Estoy segura de que sin Ratatouin seríamos considerados el mejor. Por favor. Teníamos muchos clientes, pero ahora todos hablan de ese lugar. Todos dicen que allí la comida es deliciosa. Yo pienso igual. ¿Y tú, mi querido Oscar? Claro que sí. La única opción es deshacerse del chef Marcel Toin. Si no, no podemos competir. Tienen que tener un punto débil. Solo tenemos que saber cuál es. Vamos, Greg. Ya es la hora. ¡Vamos, Greg! ¡Ya es la hora! ¡Vamos, Greg! ¡Ya es la hora! ¡Vamos, Greg! ¡Vamos, Greg! ¡Vamos, Greg! ¡Vamos, Greg! Debemos pensar en medidas efectivas. Mientras Ratatouin que esté abierto, perderemos clientela. Creo que ya empezamos a perder clientes el día en que tú empezaste a olvidarte de nuestro restaurante y pensabas solo en Ratatouin y su gran secreto. Sí, eso sin contar la fortuna que nos gastamos mientras encontremos el famoso secreto. Comimos allí casi todos los días y mientras estamos allí dejamos el control del restaurante a los camareros. ¡Oh, cállate! Creo que no tenemos otra opción que destruir Ratatouin. Después ya nos preocuparemos por nuestro restaurante. Bueno, conmigo no contéis. No volveré a ese lugar nunca más. Además, echo de menos el restaurante. Señoras, calma. Estamos pasando por un momento difícil. Sugiero que no volvamos a Ratatouin por un tiempo y pensemos bien qué tenemos que hacer. Buena idea. No quiero volver allí. Vayamos lo antes posible. ¿Y por qué tienes tantas ganas de volver? Tengo que confesaros algo. Me olvidé la libreta sobre la mesa con todas nuestras notas. No me lo puedo creer. Si Marcel ve la libreta, descubrirán que les espiamos. Si eso pasa, no habrá servido de nada lo que hemos hecho. Igual tenemos suerte y no han abierto la libreta. Tenemos que revisar nuestros planes. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡He olvidado una cosa! ¡Hola! ¡Aquí está! ¡Ey, chicos! ¡Vamos! ¡Mirad eso! ¡Huelo a algo fresco que viene de allí! ¡Es estupendo! ¡Vamos! ¡No os lo vais a creer! ¡Es perfecto! ¡Adivinad lo que he encontrado! ¿Qué es? ¡Son fresas! ¡Grandes, rojas y deliciosas! ¡Que huelen muy bien! ¡Quieren una pinta estupenda! ¡Oh, guau! ¡Es fantástico! ¡Más trabajo, Marcel! ¡Rápido! Tranquilo, Greg, Marcel, no te preocupes. Nos tenemos que asegurar de que nadie nos ha seguido. No podemos poner en peligro la fuente de nuestros ingredientes secretos. ¡Oh, ha fallado! ¡Oh, ha fallado! nadando ah espera marcel intentaré ayudarte para eso pero greg como has encendido eso creo que apreté un botón que botón el botón de ahí detrás que dices greg el botón dale al botón que dices el botón si botón he dicho botón 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 vamos carol aprieta el botón pero que botón no lo veo a ver si así que aquí es donde consiguen los ingredientes secretos roban todo lo fresco de un restaurante humano no 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 se Creo que era ir a la tienda. Sí, tenía que ir a comprar, pero ¿a qué tienda? No, eso no puede ser. Hoy no abren las tiendas. Me parece que era limpiar un poco y mover las mesas. No, eso ya lo he hecho. Eso no era. Pues no lo recuerdo. Da igual, sea lo que sea, ya lo haré luego. Sí, lo haré después. Lo comprobaré. Siempre se olvida de todo. Pero eso es increíble. A ver si lo he entendido. ¿Dices que Marcel busca ingredientes frescos en cocinas de restaurantes humanos? ¿Cómo te lo tengo que decir? Sí, eso es lo que hace. Eso no puede ser. Los humanos siempre colocan trampas para ratas, sobre todo en las cocinas. Son como superagentes secretos. Deberían ir con cuidado. Me recuerdan a una película de ratabón. Ah, ya lo entiendo. Marcel no es solo un gran chef. También es un superagente secreto que realiza misiones imposibles. Lo dudo. Es verdad. Los vi como cogían unas fresas frescas. Eran perfectas. Brillaban mucho, no como las fresas que cogemos nosotros de la basura. No veo la manera de competir con el restaurante de Marcel. Ellos con ingredientes frescos y nosotros con ingredientes de la basura. No podemos competir con Marcel Toyn. No tengo estómago para arriesgar mi vida por los ingredientes de la comida. No es bueno arriesgarse tanto para tener un restaurante. Entonces no podemos competir con el restaurante Ratatouin porque nunca tendremos el mismo nivel de ingredientes. Espera un momento. ¿Qué pasaría si Marcel no pudiera conseguir más ingredientes frescos? Pero ellos saben lo que están haciendo. Tenías que haberlos visto. Lo tenían todo planeado. ¿Qué podemos hacer? Igual tenemos que ponérselo un poco más complicado. Solamente tenemos que pensar una forma de ponérselo más difícil. Oh, ¿y qué has pensado? ¿Acaso conoces a un gato que esté dispuesto a hacer algo? No, no necesitamos a un gato para esto. Solo algunas ratas. Y aquí ya somos cuatro de ellas. No me puedo ni imaginar lo que estás pensando. Bueno chicos, cuando diga ya, pondremos nuestro plan en acción. Estoy tan nerviosa. ¿Maria Lich, estás convencida de que funcionará? ¿Convencida? Aún tengo grandes dudas sobre este plan. Ya verás, ya verás. Uno, dos, tres, ¡ya! Uno, tres. ¡ własas piezas de quien esté establece. ¡Ahora roba! ¡Ant seguinte, Jonathan. ¡Ahora roba! Por P. Rafao, ¿verdad! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una ruta! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ay, sáquelo de aquí! ¡Ay, ayuda! Este restaurante está lleno de ratas ¡Fuera ratas horribles! ¿Pero qué hacéis aquí? ¡Ay, socorro! ¡Qué asco! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estos humanos me ponen enferma! Muy bien, creo que han reaccionado tal y como queríamos Vámonos de aquí, no puedo soportar más tiempo a estos humanos Estoy de acuerdo con ella, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer Así ha sido perfecto, ahora solo tenemos que sentarnos a esperar ¿Qué diablos ha pasado aquí? Rata, señor, pero no sé cómo han entrado, han llegado y han vuelto locos a los clientes ¿Pero cómo es que de repente han aparecido ratas? Somos muy cuidadosos, nunca anteriormente nos había pasado una cosa así Ya lo sé, señor, pero no sé cómo han llegado, ha sido algo horrible Bueno, pídeles excusas a los clientes Tenemos que tomar medidas ahora mismo Quiero resolver este asunto de inmediato Bien, jefe Tengo ganas de saber qué pasa cuando descubran lo que hemos hecho ¡Somos malos! Después de aquel suceso Todo volvió a la normalidad Pero una semana después ¡Ey, Marcel! Odio tener que decirte eso, pero los clientes ya están cansados de las fresas Ya lo sé, no hace falta que me lo recuerdes Toda la semana he estado usando el mismo ingrediente para todos los platos y ahora ya no soporto el olor de las fresas Con todos los problemas que tuvimos la semana pasada, no pudimos conseguir nada más que las estúpidas fresas Calma, no te olvides de que hoy es jueves, así que tenemos la oportunidad de conseguir más ingredientes Pero esta vez Greg debe tener más cuidado ¿Qué estás diciendo de mí? Tranquilo, Greg, no pasa nada ¡Vamos, eh! ¡Oh, es increíble! Y mucha comida fresca esta noche Pero toda está regada Podemos conseguir diferentes cosas, rápido, ¡vamos! Cuidado, Marcel, no sé por qué, pero tengo un mal presentimiento ¿Qué quieres decir, Carol? ¿Por qué dices eso? ¿Estás bien, Marcel? La comida tiene trampas Sabía que tendríamos problemas, nunca han puesto trampas Hay muchas cosas diferentes Tengo que ir con muchísimo cuidado No, 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 no ¡Gracias! Bueno, bueno, mirad lo que tenemos aquí. Parece una barra de chocolate. ¡Qué bien! Nunca hemos tenido chocolate. Bueno, pues ahora lo tendremos. ¿Y ahora qué hago? ¡Casi lo tengo! Creo que tenemos compañía. ¿Qué quieres decir? ¡Ahora no puedo hablar! ¡No! ¡Ahora no puedo hablar! ¡Ahora no puedo hablar! ¡Vamos, Marcel! ¡Vuelve, rápido! ¡Esta situación es totalmente indignante para mí! ¡Juro que no he tenido nada que ver! ¡Qué desgracia! Tendremos que irnos de aquí sin nada. No sé qué podemos hacer. No somos suficientes para un gato tan furioso. Olvídalo. Ya volveremos otro día. ¿Pero cómo prepararemos nuestros sabrosos platos sin ingredientes secretos? Pues solo podremos utilizar lo que tenemos almacenado. Buena idea. No quiero ser comida de gato. ¡Vámonos de aquí! No, señor. Ya no tenemos más salsa de Camembert. Veamos. ¿Podría traerme la sopa de lentejas con hongos? Lo siento, pero tampoco nos queda. Puedo traerle el corazón de palma. Es la especialidad de la casa. ¡Está delicioso! No es exactamente lo que había pensado, pero tráiganlo. Seguro que está buenísimo. ¡Claro que lo está! Disculpe las molestias. ¡Oh, Carol! No sé qué hacer. Se nos están terminando los ingredientes que tenemos. A menos que haya un milagro, estamos en las últimas. Marcel, todos sabemos que lo estás haciendo lo mejor que puedes. ¡Qué bien, chicos! Los clientes han empezado a notar algo. Nuestro plan ha resultado. Mira qué vacío está esto. Definitivamente la comida no sabe igual. Oh, le hemos estropeado el negocio, pero nuestro restaurante está igual de vacío. Sí, al final no nos hemos beneficiado. Estoy de acuerdo con que no tenemos nada que celebrar, pero este solo es el primer paso. Hemos destruido la reputación de Ratatouille. ¿Y cuál es la gran idea que se te ha ocurrido ahora si fuiste incapaz de conseguir los ingredientes sin trampas? ¡Ey! ¿Qué quieres decir? Bueno, sabemos con qué tipo de ratas estamos tratando. ¿Ah, sí? ¿Qué intentas decir? ¿Estás diciendo que no tenemos coraje? A ver, ¿cómo vas a la cocina de los humanos y coges algo de comida para el restaurante? Pero, pero... esto es peligroso y... ¿Qué clase de rata eres tú? Una rata fuerte, pero no quiero ser una rata muerta. No te preocupes. Pensaremos en algo. Bueno, chicos, ahora me voy. Pero no olvides cerrar la puerta esta vez. ¿A qué puerta te refieres? No te preocupes por la puerta, Greg. Tenemos otros problemas que resolver. Sí, y muy serios. Solo deseo que encontremos una buena solución. Si no me equivoco, hoy es jueves, chicos. Es cierto, pero... No puedes pensar en volver allí. ¿Pero estás loco, Marcel? Es que no hay otra forma, chicos. O vamos y lo hacemos o cerramos. Solo tiemblo al pensar en ese gato. Marcel, es peligroso volver allí. ¡Lo tenemos que intentar! ¡Suscríbete al canal! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Cuidado con tu espalda! ¡Lo haré! ¡Ey, gran monstruo! ¿Dónde estás? ¡Ven a buscarme aquí, gatito! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué estás haciendo, Marcel? ¿Estás loco? ¡Cálmate, Carol! Todo está controlado. ¡Ey, Carol! ¡Greg! ¡Mirad el centro de la mesa! ¡Mirad este delicioso queso! ¡Rápido, venid y coge todo lo que podáis! ¡Venga, vamos! ¿Qué hacemos con el gato? No hay ni rastro de él. Ya he mirado por todas partes. ¡Detrás de ti! ¡Espera, grandullón! Creo que no empezamos con buen pie. ¿Sabes lo que quiero decir? Me gustaría conocerte mejor. ¡Carol, Greg! ¡Coged la comida! ¡Yo distraigo al gato! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guapo? Es un placer conocerte. Mi nombre es Marcel Toing. Pero vamos a ver qué estamos haciendo aquí. ¡Cálmate, que estoy tratando de pensar en un plan! No me gustan nada tus planes. ¡Estas ratas están completamente locas! Puede ser, pero ahora es nuestro turno. Vamos, Greg. Tenemos que coger todo el queso que podamos. ¡Ya lo sé! ¡Oh, vaya! Pero si ya estará acabando de coger el queso. ¡Ey, gato! ¡Mírame! ¡Ey! ¡No me oyes o qué! ¡Mírame! ¡Ey, aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cálmate, amigo! Pero si yo no he hecho nada, seguro que si hablamos lo podremos solucionar. ¡Sí! ¡Carol, ayúdame! ¿Todo va bien, Marcel? ¡Oh, sí! ¡Todo fenomenal! ¡No podría estar mejor! Pero por favor, daos prisa. ¡Ya no sé qué más hacer con este gato! ¡Vamos, chicos! Como te estaba diciendo, podríamos ser muy buenos amigos si nos damos la oportunidad. Es un privilegio para mí conocer a un gato con tu inteligencia y tu habilidad. ¡Vamos, chico! ¡Cálmate, por favor! ¡Cálmate! ¡Quietos ahí, amigos! ¡Dadme todo lo que hay en las bolsas! ¡Eso! ¡Todo lo que tengáis! ¿Por qué? ¿No creéis que hay suficiente queso para todos? ¡Coged el que queráis! ¡Pero cuidado con las trampas! Está bien, todo parece delicioso. ¿Por qué tenemos que cogerles esas piezas tan pequeñas si podemos coger piezas más grandes? ¡Claro! ¡Tienes razón! Dejemos lo que tienen en las bolsas si podemos coger todo lo que queramos. Tú primero. Te espero aquí. ¡Vaya! ¡Eso es lo que tú quieres! ¿No crees que sea capaz, no? ¡Eso es! ¡Tendrás que vigilar con las trampas! ¿Qué pasa? ¿Crees que soy estúpido? Sí, lo creo. Los dos son muy estúpidos. Y creo que este lugar es tan peligroso por culpa de ustedes. Señorita, un poco de respeto. Eh, no le hables así a mi amiga. ¿Qué vas a hacer si lo hago, gordo? ¡Cuidado! Detrás suyo, es un gato. Te creerás que somos tontos. Primero crees que no podremos con las trampas y ahora nos vienes con esto. Se me está acabando la paciencia. ¡Dame las bolsas! Muy bien, amigo mío. Coge a estos dos y llévaselos a tu jefe. Seguro que estará muy orgulloso de ti. Te dará un gran premio y luego me lo agradecerás. Increíble. Cuando he visto a ese gato tan grande ahí, casi me desmayo. ¿Te has hecho amigo de ese gato? Sí. ¿Qué ha pasado? Se llama Paulo. Llegó la semana pasada. Pues me ha dado un susto horrible. ¿Cómo conseguiste que te ayudara? Creía que sería un enemigo. Bueno, tenía algo de comida en mi bolso, se lo he dado y le ha gustado mucho. Sabía que a las ratas les encantaba tu comida, pero ¿quién nos iba a decir que a los gatos también? No sé si a todos los gatos, pero a Paulo le ha encantado y ha sido más fácil dialogar con él con su estómago lleno. Estoy muy contento de haber resuelto el problema de las ratas. Ahora ya no hace falta que pongamos todas estas trampas. Con nuestra alma secreta no tendremos problemas. Ya no necesitaremos para nada las trampas. Ya no vendrá ninguna rata teniendo al gato aquí. Ratatóin volvió a estar lleno de nuevo. Casi todo parecía normal. He dicho casi todo, ¿verdad? Muy bien, señor. El chef ya ha preparado su salmón con queso roquefort. Me han dicho que nuestras ratas han sido mandadas a un laboratorio fuera de la ciudad. Oh, María Giche, les echo tanto de menos que me duele el corazón. Ten paciencia, amiga. Allí les estarán tratando muy bien. Me sentiría mucho mejor si me traen el puré de larva con almendras que he pedido hace tanto rato. Ese gran amigo tuyo quiere otra de salmón con queso roquefort. Creo que le encanta tu comida. Me gusta que sea así. Créanme, es el mejor restaurante de la ciudad, amigos. Por supuesto que sí. Por supuesto. Créanme, es el mejor restaurante de la ciudad. 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina